El programa Jóvenes Líderes de las Américas brinda una beca total para emprendedores entre los 25 y 35 años de edad, que sean fundadores o cofundadores de una empresa que tengan por lo menos dos años de creada. El objetivo es impulsar a emprendedores emergentes con herramientas, capacitaciones, redes de contactos y otros recursos para que fortalezcan el desarrollo económico, social e inclusivo de la región y la creación de empleo. Para postularse deben hablar inglés, llenar un formulario en línea a más tardar el 5 de junio de este año y explicar cuáles son los principales retos de su negocio. Una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que capacita a empresarios emergentes del hemisferio occidental para impulsar el potencial económico de los habitantes de la región. Wildlife es un programa de intercambio de cuatro semanas en el cual se enfoca en fomentar la habilidad y el espíritu de emprendedor. Entonces, este está abierto para personas desde Canadá, Latinoamérica, el Caribe, que tengan entre 25 y 35 años de edad, que tengan su propio emprendimiento por al menos dos años y que sepan inglés. No tiene que ser un inglés perfecto, puede ser un inglés donde ellos se puedan comunicar con personas en Estados Unidos para completar esas cuatro semanas de intercambio. Las personas interesadas pueden hacerlo por medio de un enlace que damos a conocer a través de esta nota en nuestra página web. Hemos recibido a costarricenses de todos lados. En verdad, hemos escuchado historias excelentes de ellos cuando regresan a sus países. Lo que sí en verdad hemos escuchado es que aplican todo lo que aprenden en estas cuatro semanas con empresas estadounidenses, lo pueden aplicar a sus comunidades. Y eso es más que todo lo que queremos, que ellos puedan aplicar lo que ellos aprenden a sus comunidades para que puedan devolverle algo a la comunidad y puedan tener ese contacto con las empresas en Estados Unidos también. Este programa es de modalidad híbrida, con capacitaciones virtuales a lo largo de dos semanas que inician en noviembre como preparación para la pasantía profesional en una organización o empresa anfitriona que tendrá de manera presencial por cuatro semanas en Estados Unidos en el 2025. Los becados no tienen que asumir ningún gasto. Nosotros asumimos todos los gastos en un programa pagado. Lo único que tienen que hacer ustedes es aplicar a una visa J1, que es por medio de la embajada. Una vez que seas finalista, ahí es donde te vamos a dar todos los detalles, pero como el programa Y-Line, nosotros te damos un estipendio, te damos un celular para que uses en Estados Unidos, te damos alojamiento, puede ser en una de las 19 ciudades en Estados Unidos, y te damos también para los viajes. Es decir, que nosotros te pagamos los viajes de Costa Rica a Estados Unidos y los viajes internos en Estados Unidos para cuando vayas a una de esas 19 ciudades. ¿Incluye también la alimentación en este proceso? Así es. ¿Y hospedaje? Sí, en el estipendio que te damos, sí. En el estipendio que te damos incluye todo lo que es para tu comida, otros gastos que puedas usar, si necesitas transporte, eso también va incluido en el estipendio. ¿Qué pasa si no tengo visa? No hay problema, no importa si no hayas tenido una visa anteriormente, si tú quedas en el programa, igual te damos los pasos que tienes que seguir para venir a la embajada, ya una vez en la embajada tienes la entrevista, y depende de ahí, te dan la visa y puedes viajar a los Estados Unidos. ¿El 5 de junio se cierra el proceso para participar? Cierra el 5 de junio a las 11.59 de la hora de Estados Unidos, entonces dos horas adelantadas de Costa Rica. Después de ese proceso, nosotros lo que hacemos es leer todas las aplicaciones, estamos con un panel y las revisamos todas, y de ahí vamos seleccionando a los semifinalistas. Este proceso dilata unos cuantos meses, porque estamos seleccionando a 280 emprendedores, usualmente tenemos más de 3.000 aplicaciones, pero igual vos podés ser uno de esos 280 emprendedores, y de ahí te vamos avisando cuál es tu estatus, entonces semifinalista, finalista, y una vez que se pase eso, te damos los pasos a seguir. En el 2024, un total de ocho emprendedores de Costa Rica formaron parte de este programa.